Ya, vamos, carita de foto de nuevo. Hola, hola, amigos y amigas de País Low, Radio Mía, Radio La Mega y Despierta FM. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día, lunes, post-18. ¡Wow! Convulsionado. Alicia Vesperina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rocío? Yo bien, feliz, lista para comenzar la última semana de septiembre. ¿Cómo se nos va a ir el año? Ya vamos a estar con Halloween y después Pascua Feliz para Todo y sería todo. Pascua Feliz para Todos. ¡Wow! Sí, mi hija me dijo, ¿ya empezaron Halloween? Bueno, parece que llegaron las brujas, llegaron a todos lados y llegaron a tomarse el Consejo Constitucional porque aquí están, pero los ánimos más caldeados que, no sé si dentro del Consejo, pero por lo menos afuera, están todos muertos de susto, diría yo. Y en el Consejo también, lo conversamos el viernes pasado, los sustos, los miedos, se viene Halloween y están todos aterrados, aterrados de que esto no funcione, aterrados de la encuesta ACADEM, bueno, todos los lunes vemos la ACADEM, así que ya, vámonos a la ACADEM, Alicia. Vámonos a la ACADEM. La ACADEM siempre parte por la aprobación presidencial, que en este minuto registra una aprobación del 32% y un 65% de desaprobación. Yo diría que son cifras bastante estables, ya que la misma ACADEM dice que el margen de error es más o menos 3.7%, por lo tanto, todo sigue igual ahí, Rosalía. Sí, en la aprobación presidencial lo mismo, pero acá se viene con cosas interesantes porque ya tenemos pleno, tenemos como, no sé cuánto llevaremos votado ya, que deben ser como 10 plenos ya a estas alturas de votaciones, pero el 4 de octubre ya debiera estar todo listo y hay muchas voces de alerta que están prendiendo los distintos actores políticos. Incluso Evelyn Matei tuvo mucho protagonismo, saltó a la palestra aquí y directamente ella dice, vamos a chocar nuevamente. ¿Qué te parece? Yo, Saer, Rocío, lo que me pasa es que ya no sé lo que quieren las personas, de verdad no sé, porque todo el mundo... Ah, no sé qué será lo que quiere el negro. Lo que pasa es que todo el mundo, o sea, no todo el mundo, pero la misma ACADEM te dice que la mayoría de la gente quiere un cambio constitucional, te dicen que, no tengo el número aquí abierto, 64%, 64% te dicen que quieren cambiar la constitución y después arreglo seguido te dicen que están dispuestos a votar en contra. Entonces cuando tú te vas a las cosas ya, pero ¿qué cosas quieren que cambie? Empiezan a enumerar una serie de cosas, bueno, y esas cosas más o menos las puede recoger un texto. Entonces digo yo, Rocío, ¿la gente en qué está pasando su decisión de voto? Porque la misma ACADEM te muestra que a mayo, el 11 de mayo la misma ACADEM, decía que la gente que iba a votar a favor era un 40% y yo encontro un 36%, o sea, había mucha más gente dispuesta a votar a favor, cuando todavía ni siquiera teníamos anteproyecto los expertos. Entonces ahí yo me pregunto, ¿en base a qué la gente está opinando que sí, que no, es el ambiente, son la forma o el fondo? ¿Alguien se va a leer finalmente el texto? Esa es mi pregunta. Buena pregunta, y yo creo que la respuesta es no. Hay algunos que sí se lo van a leer, pero la gran mayoría, ¿y sabes lo que me pasa? Es que yo he leído los artículos y generalmente uno los dice, oye, pero a mí me parece todo sensato esto, y después escucho a alguien que dice, oye, pero si te fijas en esta palabra, te cambia todo. Entonces digo, por lo menos yo tengo las consecuencias para, tengo, he hecho todo en análisis para poder entender las distintas idas y venidas que puede tener esto, y yo te diría no. Entonces, claro, yo lo leo y me parece sensato, pero después empiezan todos los miedos de nuevo, como les decía, Halloween, aquí, permanente, octubre, donde todos los miedos saltan y es la peor versión de cada uno de los artículos. Y yo pensaba, bueno, sí, pues es que nos tenemos que preparar para la peor versión, tenemos que ver la mejor y la peor interpretación de cada uno de los artículos. Entonces, más allá de leérselo, más allá de todo eso, es cuáles son las interpretaciones que se están dando en los distintos artículos y esas interpretaciones nos hacen o no sentido. Pero lo que sí creo que es súper transversal es si el texto da estabilidad al futuro del país. 76 a favor, 21 en contra. Es la única que realmente es relevante, porque todas las demás están bajo el 50. O sea, el Consejo se aprueba de forma transversal por todos los partidos políticos y llega hasta el 49 a favor. No, no alcanza a sacarse, a pasar de curso. Entonces, claro, ¿qué le daría estabilidad al futuro? Y yo creo que la estabilidad estaría dada si efectivamente somos capaces de apaciguar esos miedos. Ahora, ¿cómo los apaciguas? ¿Los apaciguas poniendo cada una de las cosas en la Constitución? Porque mis miedos van a despertar los miedos de otros. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo como sociedad? Yo creo que ahí está la cuestión. ¿Cómo lo logramos? Entonces, es súper interesante. Yo me estoy preparando, Alicia, porque el día jueves viene Osorno y el día viernes a Puerto Varas, Gonzalo Blumen, que escribió el libro, que lo tengo aquí al ladito para los que lo están viendo, la vuelta larga, que es como el inicio de donde estamos parados ahora, pero el inicio donde tienes 48 horas de sacar a los militares a la calle y que nuevamente tengamos un quiebre a la democracia, como lo tuvimos en el 73. Y en esa oportunidad primó, para bien, para mal, con consecuencias o no consecuencias, primó las conversaciones de la institución y nos tienes parados donde estamos ahora. ¿Mejor o peor con Héctor? Ustedes me decían el otro día en la Constitución en Construcción que estamos peor. Y me quedé pensando todo el fin de semana. Pero a lo que iba en este punto, la estabilidad del país y el tema de los miedos, y va principalmente por un tema de voluntad y de creibilidad en el sistema, creo yo. Si no somos capaces de creer que vamos a ser capaces de resolver nuestras diferencias por medio de la política, en verdad estamos mal. ¿Y por qué traigo el libro Blumen? Porque hubo un minuto en el cual estaban a punto de tomarse la moneda y no se la tomaron. Hubo un minuto en el cual estaban a punto de sacar a los militares y no salieron. Hubo un minuto en que cambiaron las discusiones y cambiaron los vientos políticos. Hubo un algo que en algún minuto le hizo sentido a todos. Y yo estaría esperando en este minuto que haya algo todavía. Yo decía, tiene que ser en septiembre que le haga sentido a todos y cambien esos vientos políticos de cambiar lo que dice la Academia del 21, solamente un 21 a favor por un 76 a favor. Si es que un texto le entrega estabilidad al país, la mayoría de la gente está dispuesta a votar a favor como tú bien dices. Y yo noté aquí y dije, ¿qué tendría que tener algo que nos va a dar estabilidad? Entonces pensaba, ¿apoyo mayoritario? O sea, se supone que tiene que ser un texto que sea aprobado por una gran mayoría del país porque en algún minuto tuvimos esta discusión con Darío Paya. Y él nos dijo, no, está un 51 a 49 y esto sea por apoyado. Entonces, quizás eso no le da estabilidad al país. Siempre va a haber un cuestionamiento, ¿verdad? Apoyo a Mario Utero. ¿Una constitución neutra que significa que en realidad distribuye el poder pero no tiene un tinte específico de nadie sino que es más bien gris? Sí, ¿no es cierto? Puede ser. ¿Pero cómo se logra eso, Rocío, con un ejército de niños mimados en donde cada uno quiere poner lo que a esa persona le hace sentido? ¿En dónde están los líderes que están llevando esto a una cosa sensata de decir, a ver, si tú dejas esto puesto porque tienes tu miedo, va a aparecer efectivamente como dices tú, un contra que va a poner su otra bandera y al final nos vamos a ir separando y esta cosa va a ser como una cosa así como, no sé, como dos bolitas que no se encuentran en el centro, ¿no es cierto? entonces no se va a probar efectivamente si es que esto sigue por ese camino no se va a probar y cuál es la tercera vía la tercera vía es un tercer proceso yo creo que no hay agua en la piscina la tercera vía es que esto siga en el Congreso puede ser pero el Congreso no te va a hacer un plebiscito el Congreso la va a modificar a su pinta y ahí viene de nuevo Rocío que las mismas personas que nos pusieron en esta crisis que tú dices que no, no fue el Congreso somos todos pero yo creo que el Congreso tiene cierta responsabilidad mayor no veo por qué ellos tendrían que ser capaces ahora de consensuar un texto que resuelva los problemas que queremos resolver entonces yo me pregunto ¿cuál es la salida de esto? es que vamos viendo ¿cuál es el problema que queremos resolver con esta Constitución? y yo creo que excelente pregunta Pajarito excelente pregunta Pajarito porque resulta porque ¿sabes qué? ¿sabes por qué? porque yo creo que exactamente en eso Rocío está la piedra angular de toda esta discusión y eso no quedó claro porque cuando tú llegas al poder diciendo que no eran 30 pesos eran 30 años hay que demolerlo todo y después te das cuenta que en realidad no era todo tan malo que en realidad hay que dejar las cosas y hay que ir haciendo los cambios graduales te pisaste la cola entonces ¿qué es lo que queremos resolver? eso es lo que todavía como país no lo hemos resuelto pero yo creo que hay varias voces que lo que pasa es que te atrincheras en tus miedos y ocupas todos tus razonamientos para que parezca lógico dentro de tu grupo de resonancia nomás porque el tema está por lo menos aquí en la cadena yo lo veo clarito y dice estabilidad al futuro del país me acuerdo todavía cuando fuimos a Puerto Montt y hablábamos con la CPC donde se juntaron todos los gremios y lo único que pedían es certeza jurídica y el fin de semana también estuve conversando con otras personas y me decían oye si las reglas del juego cambian nos adaptamos pero tenemos que conocer cuáles son esas reglas entonces el punto está pónganse de acuerdo en las reglas pero no solamente lo que haga sentido uno tiene que quedar establecido para que sea para que se puedan hacer el resto de las cosas adelante y en el Congreso pónganse a legislar y en el Ejecutivo pónganse a trabajar háganse cargo de la seguridad de una vez por todas de verdad o sea háganlo porque en este minuto y yo me quedo porque me quedo dando vuelta Alicia con estamos mejor o estamos peor yo creo que efectivamente para una teníamos estabilidad pero una estabilidad aparente porque claramente se desmoronó rápidamente hubo gente que salió a la calle masivamente porque le hizo sentido que habían cosas que teníamos que ponernos de acuerdo había cosas que no estaban resueltas entonces salieron a la calle con manifestaciones multitudinarias y pacíficas en el 2019 que no puedes hacer oídos sordos de que si es que estábamos mejor antes ¿por qué salió tanta gente en la calle? o sea ahí hay un problema ahora lo tienes de manifiesto pero que ahora todos estamos peor todos estamos peor y ese es un problema ¿por qué? porque no puede ser que la gente en Santiago se esté poniendo más cadenas y yo estaba en Santiago y decía lo único que quiero es volver al sur quiero volver a mi casa donde todos tranquilos y resulta que ¿qué aparece en las noticias Alicia? tipos que se están agarrando a balazo ya sea de fogueo de aire comprimido no sé qué cosa con un chofer que percibió a alguien por un pasaje que no tendría que haberse metido o sea estamos tan polarizados en este minuto estamos mal en ese sentido y ahí se los doy estamos todos peor antes a lo mejor había un grupo que tenía cosas que no se daba cuenta que pensaban que eran solo ellos y lo vieron como en masa pero resulta que ahora realmente es invivible esta cuestión ¿dónde vayas? o sea yo decía en Santiago me da susto porque están entrando turbas a las casas mientras hay gente que está durmiendo asalto en todos lados conversaba con el Uber y me decía no sé yo veo todos los días un asalto y me han hecho un par de encerronas donde me robaron el anillo en matrimonio y después veo acá en Puerto Montt entran a la casa de manera violenta y atacan y digo oye pero es que esto ya esta cuestión es terrible y veo por otro lado a las noticias también ayer que estaban entrevistando a la periodista del tren de Aragua que en Venezuela ella ha ido a la cárcel donde estaban y investigaba el tren de Aragua en particular y digo oye aquí estamos a merced de estos gallos en este minuto ¿por qué? porque estos tipos se adaptan al modelo criminal que le conviene en el país y cuando tú ves que te roban la bicicleta mientras vas andando que te roban el o sea de verdad aquí estamos contra la espada y la pared y lo que yo he visto en esos momentos donde se ha estado un triste perder la democracia y fracasear es cuando se han dejado llevar por las trincheras y no o no ven el sentido de urgencia o sea se necesita un sentido de urgencia ahora para decir tenemos que cerrar esta cuestión ahora porque tenemos que preocuparnos de la delincuencia tenemos que preocuparnos de poder vivir tranquilos en este país ahora y esa es la urgencia que yo esperaría de todas las voces en este minuto o sea es que de decirlo lo dicen por recibo si el problema es cómo se resuelve entonces cuando tú me dices estamos mejor estamos peor yo digo estamos peor porque tenemos los mismos problemas y además tenemos desconfianza y además tenemos como una parálisis porque resulta que por ejemplo en la ley de usurpaciones se supone que se llegó a la discusión en el congreso se aprobó una ley se entregó al ejecutivo y ahora ellos quieren introducir un veto ¿no es cierto? bueno ese plazo se cumple este viernes han tenido 30 días y vamos a ver qué pasa con eso porque no resuelven con el tema de las ISAPR hubo un fallo les dieron un plazo tenían 6 meses tenían que resolver en julio no hubo respuesta extendieron 6 meses más tenemos el plazo en diciembre y ya vimos que entre pito y flauta vamos a llegar a diciembre el problema no está resuelto entonces las instituciones no están haciendo su pega tú ves lo que dices tú de la delincuencia aparece un un delincuente que lo logran agarrar y te dicen tenía amplio prontuario tenía como 18 detenciones previas entonces tú dices bueno ¿para qué nos gastamos recursos detenidos? si al final va a estar afuera igual o sea tú estás viendo que en todos lados la cosa no está funcionando ves el tema de las fundaciones en donde al parecer plata no faltaba pero la plata se iba para otro lado tampoco llegaba donde tenía que llegar entonces tú dices esto es la hueca en bols o sea perdón pero de verdad o sea es como que por favor si están contratados para eso hagan su pega ahora si tienen algún impedimento de ley algún impedimento de atribuciones díganlo díganlo pero resolvamos porque ese es el problema Rocío yo creo que en este minuto la discusión constitucional no es la que nos va a resolver los problemas yo creo que sí hay que cerrar el capítulo hay que cerrarlo bien hay que quedar mejor que lo que estamos si es que la vamos a reemplazar por otra pero no es una varita mágica no van a aparecer las cosas de un día para otro finalmente todo depende de las personas que están en las instituciones y si las quieren hacer funcionar o no ese es mi punto sí yo me acuerdo que decía a su parte del programa atrás en lo repetido que me sacaba el sombrero por republicanos por poder entender que paraban las orejas y tenías estas normas donde generaban discusión pero que la clave iba a estar si es que tú ibas a sacar el termómetro y podías medir la temperatura de afuera bueno en este minuto las voces se están alzando y la temperatura va subiendo entonces creo que si fueron tan hábiles para poder entender cierta parte es necesario que lo vean también porque aquí vamos directo al despeñadero la vez anterior hubo un problema y no quisieron entender creían que tenían todas las respuestas ellos y que con el ofertón de derechos se solucionaba todo el problema y la gente iba mágicamente a votar que sí entonces acá una carta de Christian Barker bien interesante el fin de semana donde le habla José Antonio Castillo y me preguntaba por qué le está hablando si aquí la llave está en Chile vamos lo hemos pensado todo el rato o sea si la UDI no se pliega y la parte de Renovación Nacional están haciendo lo mismo entonces no están cumpliendo el rol pero en realidad a ellos le hace sentido están quedando están entrando en esa lógica conversacional de decir estos son mis temores y me veo bien reflejado aquí a lo mejor voy a minimizar un poquito si es que me molestó la actitud de Germán Becker me molestó porque esa es la cuestión de la letra chica o sea cuando si lo van a poner ah pero podrá seis años y no sé qué bueno entonces ¿se puede o no se puede? ¿cachai? me molesta esa forma de escribirlo y que me quedo tranquilo porque le puse la letra chica para amarrarte para hacértela más difícil porque nuevamente es puro amarre 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 en vez de verlo para adelante bien de cómo lo vamos a resolver para adelante y esas lógicas es lo que está primando en este proceso constitucional que por lo menos a mí me molesta y no me calza a pesar de que puedo estar yo personalmente de acuerdo con varias de las cosas y preferiría de esas cosas ¿por qué hay tantas voces de alerta entonces? porque estamos en un permanente dicen que le hace pero no le hace porque como dices tú si la vamos a poner la ponemos pero no y después no que sí pero no que la cuestión medio cantinflezca entonces al final eso es lo único que hace Rocío es aumentar la desconfianza de las personas entonces digamos aquí nadie quiere perder su pedacito que le tocó de la torta ese es el problema ese es el problema todos van allá con la calculadora yo quería ver la lámina 17 de la CAEM que encuentro que refleja perfectamente lo que tú habías dicho hace unos días atrás cuando decías que con estas enmiendas oreja lo que había hecho el republicano era poner la parabólica el megáfono apuntando para afuera y la gente iba a empezar a pescar y efectivamente salta el nivel de información sobre el proceso constituyente de 17 puntos a 33 justamente porque ahora la gente se empezó a interesar dijo a ver esta cosa puede ser que me afecte a mí va bien o va mal pero puede ser que me involucre a mí entonces ahora me preocupo yo creo que estamos en un buen pie todavía creo yo que hay instancias de mejora de conversación y de arreglo como para que esto se modere y se pueda aprobar yo creo que sí pero tenemos que tener súper en cuenta cuál es el problema que queremos resolver porque aquí de nuevo republicanos tienen que tomar la decisión ¿está haciendo una constitución para el país o está haciendo una constitución para José Antonio Castro? esa es la gran pregunta y ahí es donde me hizo sentido la carta de Christian Barca nuevamente porque él hace instancia a José Antonio Castro diciéndole por favor usted en usted está la gran mayoría del convencimiento y de la polarización ¿por qué? porque claramente están entregando Chile Vamos y están teniendo caja de resonancia con ellos mismos entonces igual ahí está la clave porque si ellos no hablen esta discusión nuevamente la polariza ahora ellos son de la teoría de que no se va a aprobar si es que no generas esta polarización es una forma porque cuando tú escoges candidaturas cuando se está viendo quien gana gana en contra del otro si esa es la lógica que hemos tenido aquí en la cultura entonces ellos están apostando por eso el tema está en que la apuesta es demasiado alta Alicia porque si lo que estamos buscando es estabilidad una constitución es una elección distinta a la de las personas en particular y yo creo que esa lógica política nos ha llevado al despeñadero como país el tratar de hacer eso entonces claro efectivamente tú puedes tratar de ganar elecciones tú puedes que sea ese tu fin pero yo esperaría la política que ese sea el medio no el fin en sí mismo no tratar de poner por encima sino aquí lo que tenemos que tratar una constitución tiene que darle estabilidad al país y un 70 más de un 70% de la población lo tiene clara necesitamos estabilidad y la polarización no te da estabilidad punto por lo tanto por favor estimados republicanos yo entiendo que a ustedes les hace sentido ustedes no quieren que les pase por encima los miedos los tienen súper latentes pero aquí entre todos tenemos que dar un salto al vacío y la gente dio un salto al vacío confiando en ustedes porque ustedes decían que iban a ser capaces de canalizarlo de una manera donde nos iban a dejar llevar por sus miedos donde nos cuando y sobre todo esas personas como Christian Barke como demócrata que estaban a favor de la nueva constitución inicialmente y dieron el salto al vacío diciendo por una mejor una que no una que nos una una que nos una bueno eso estamos buscando y dieron ese salto al vacío porque los otros decían no porque no van a querer cambios van a querer dejar todo igual entonces si no aprobamos esto ahora así como está y lo arreglamos después entonces no vamos a poder cambiar absolutamente nada bueno aquí el grupo de Amarillo y Demócrata hicieron llamados y saltos al vacío específicamente pensando en que íbamos políticamente a ser capaces de solucionarlo entonces ahora lo que se les pide a republicanos es confíen en la política confíen en ese 64% confíen en ese grupo que también confió en ese minuto en republicano y en Chile vamos ah si ya lo hemos conversado o sea republicano solo no hace nada si al final es el bloque completo es el que tiene que ponerse acuerdo para ir aprobando las cosas si es el problema de los cheques en blanco cuando tú le entregas un cheque en blanco a alguien tú confías en que esa persona va a hacer buen uso pero eso lo haces una sola vez porque si esa persona te traiciona tú no lo vuelves a hacer y en esa estamos lamentablemente pero ahí también nuestra historia y por qué traía el libro de Gonzalo La Vuelta Larga porque a pesar de todo yo leía al principio que por ejemplo cuando entró cuando entró Jiménez Rincón al gobierno cuando entró Michelle Bachelet al segundo periodo lo único que querían hacer era sacar todo entraron con la retroexcavadora a demoler todo lo que se había hecho en el gobierno anterior de Piñera sin embargo hubo voces que fueron capaces de bajar y de darse cuenta que no era tan así y después vimos a una Jiménez Rincón tomando otro aspecto entonces yo creo que es cierto cuando uno confía una vez y te pasan por encima tú tiendes a no seguir no volver a confiar el problema está en que obligatoriamente nos tenemos que poner de acuerdo entonces no podemos poner la lógica de que porque tú no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer la vez anterior porque todos no hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer la vez anterior entonces ahí hay que destrabarlo de alguna manera igual me pregunto Rocío si es que la gente en el proceso anterior votó porque leyó el texto le hizo sentido y todo lo que hemos conversado o siguió a su grupo de referencia que en este caso como dices tú los bisagras fueron los demócratas los amarillos los que están como en el centro ellos fueron los que movieron el texto hacia el rechazo ¿cierto? ellos fueron entonces el punto es ahora si es que ellos también van a ser los bisagras de este proceso y ellos se van a inclinar hacia un lado o hacia el otro porque efectivamente derecha pura 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 no llega a ser mayoría ya pues y ahí es ese punto súper relevante también lo estuve le estuve dando vuelta al fin de semana ¿por qué? porque republicanos sienten que ellos son capaces de conectar con la ciudadanía con mayor énfasis entonces ellos no creen que chilevamos o sea que amarillos o demócratas hayan tenido un especial rol sino que ellos son los que tienen esa conexión real y la forma de entender lo que bueno queridos republicanos lo mismo decían los del frente amplio lo mismo decían los del otro y no es por por querer equipararlos y decir que son totalmente distintas sin lugar a dudas tienen formas diferentes que ustedes pero lo que está claro es ustedes están tomando la opción y diciendo nosotros queremos y creemos que somos los que mejor interpretamos y en esa interpretación nosotros vamos a salir victoriosos y este proceso se va a aprobar claro es muy arriesgado para el país y cuando entras en la cosa chica por ejemplo Beatriz Evia decía oye pero si la norma que nosotros cambiamos respecto a la protección de quién está por hacer no tiene ni una amenaza respecto al aborto en tres causales nada no cambia nada nada pero es que entonces si no cambia nada nada ¿por qué hacer el punto? o sea lo único que haces con eso es levantar una alerta un miedo de nuevo ¿para qué? es gratuito si no tiene ninguna implicancia según ella no lo hagan ahora si tienen implicancia sean valientes y díganlo esta es nuestra convicción nosotros queremos ir por esta y las cartas sobre la mesa y la gente decidirá pero esta cosa del dice que le hace pero no le hace es lo que nos tiene confundido y junto con eso Alicia la vez anterior también los de la más izquierda decían oye pero tener sistema jurídico tampoco oye si cada uno va a poder definir en el territorio si no es más que eso y los otros decían no por ningún motivo efectivamente te deja abierta para esto por eso decía las normas efectivamente hay que escucharlas y interpretarlas con todos en el mejor y en el peor de los casos y si en el peor de los casos tengamos arco abierto y tú tienes una forma que quede mejor redactada para que eso no quede abierto entonces cámbiala y ahora están todavía a tiempo todavía están a tiempo estamos a tiempo porque estamos recién en el capítulo no me acuerdo si tres o cuatro votando son como 16 capítulos así que hay tiempo y hay tiempo y más que eso Alicia todavía queda un tema más que es con los expertos que esto puede volver para atrás y que quede mejor porque las que ya están aprobadas ya están aprobadas eso es lo que diría justamente no los que ya están aprobadas están aprobadas pero yo creo que todavía pueden tener esos detallitos de reacción que van cerrando miedo y van convocando más personas para que cerremos este proceso lo aprobemos y empecemos a hacer lo que tenemos que hacer en el país que es retomar el rumbo y empezar a crecer para que todo nos vaya mejor y esperamos que a todos les vaya muy mucho mejor esta semana y los vamos a dejar mañana invitados a otro Política Podcast porque hoy día ya se nos acabó muchas gracias Alicia chao chao chao